Bueno, pues, buenas noches, buenos días, depende de a qué hora lo escuches. Quiero felicitarlos a todos y a todas por el simulacro electoral. Ha sido, bueno, de acuerdo a la información oficial, el mejor simulacro electoral que jamás se haya hecho. La mayor participación. Preparándonos, no todos y todas, para elegir a los mejores y a las mejores. Para gobernaciones, alcaldías, consejos legislativos, consejos municipales. El 21 de noviembre es la cosa, prepararse, pues. Esta semana empieza flexible, bueno, a cuidarse, súper cuidarse. Hemos desacelerado el contagio, ahora tenemos que empezar a bajarlo radicalmente. Para tener un noviembre y diciembre, navidades felices para todas y para todos. Te recuerdo, sin previa cita, te puedes vacunar. Ve a vacunarte. Vamos a vacunarnos. Bueno, felicidades para todos, bendiciones para todos.